La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres informó que con la adopción de la enmienda que modifica la Ley de Acción Pública y Compromiso de Proximidad, Francia podrá mitigar el riesgo e impacto de los incendios forestales. El organismo de la ONU precisó que con esta acción se ponen en práctica la necesidad de incluir la ciencia en el proceso de formulación de políticas y la importancia de los conocimientos y consejos a nivel local, ambas recomendaciones incorporadas en el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. El Parlamento francés aprobó el Proyecto de Ley sobre los Roles y Responsabilidades de las Autoridades Locales, la cual se basa en esfuerzos previos para reducir el riesgo de desastres. Este cambio tiene como objetivo modificar el Código Forestal Nacional, el cual dicta que los propietarios de tierras tomen medidas pertinentes que ayuden a disminuir el riesgo de conflagraciones. A través de estas se crearán nuevas capacidades para que las autoridades locales identifiquen áreas propensas a incendios forestales.